Orlando Martínez cumple lo prometido y demuestra por qué es el diputado del deporte, iluminando por completo la cancha del Prosperidad para que los jóvenes puedan jugar a toda hora. Estamos aquí en el Prosperidad, hace aproximadamente una semana, estábamos aquí haciendo un mano a mano, y nos comprometimos con estos jóvenes de ponerle la luz, ya que la problemática de ellos aquí era que no podían jugar de noche. Hoy es de noche, estamos aquí, estamos inaugurando la luz que le hemos puesto a la cancha. Gracias, el próximo diputado. Orlando Martínez, un diputado firme y solidario.